Pariseo Pariseo que vienes al templo sin temor de Dios agradándote a ti mismo con tu propia oración y te ríes del publicano que está pidiendo perdón Pariseo que vienes al templo sin temor de Dios agradándote a ti mismo con tu propia oración y te ríes del publicano que está pidiendo perdón Señor yo ayuno Señor Dios diezmo no soy como el publicano que ante ti tiene temor Ten misericordia Señor Ten misericordia que yo no merezco de sentir tu gloria Ten misericordia Señor Ten misericordia que yo no merezco de sentir tu gloria Republicano que vienes al templo con temor de Dios que vienes al templo con temor de Dios con temor de Dios Ten misericordia Señor Ten misericordia Señor que yo no merezco que yo no merezco de sentir tu gloria Ten misericordia Señor Ten misericordia que yo no merezco de sentir tu gloria Pais en misericordia Señor Él 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 Él